Muy buenas tardes, la única palabra comercial, el título de la presentación es Participation for Effect of Retention, Best Practices of Online, Curse, Labor, Security, and Hyde. Vamos a la señora Luz Huera Rosado de la Universidad Italiana Unicada de Portugal. Muy buenas tardes a todos y a todas, muchas gracias a los organizadores de este evento por haberme dado la oportunidad de participar. Y como acaba de decir aquí el caballero, pues vamos a estar hablando de lo que yo considero las mejores prácticas, incluso que he ofrecido repetidamente, sobre seguridad y higiene en el ambiente laboral. Tengo un poco aquí el caballero, pues soy catedrática en el recinto de San Germán de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Voy a ir rápidamente sobre un poquito de bagaje teórico que he utilizado para desarrollar estas prácticas y una definición y luego a lo que me interesa, que son las mejores prácticas que he utilizado. En primer lugar, estas prácticas están basadas en lo que en el aspecto educativo se conoce como el aprendizaje activo, que son aquellas actividades que involucran a los estudiantes en hacer cosas o tareas que le ayuden a pensar, a reflexionar sobre lo que hacen. Así que no es tan solo hacer, sino la reflexión que está detrás de esa acción. Y lo otro también, pues, he utilizado el modelo del doctor Donald Kirkpatrick, que desarrolló muchísimo acá recientemente porque él pareció más que tanto y ahora sus hijos siguen su legado, porque él ha desarrollado todo lo que tiene que ver con la capacitación a empleados. Y aunque pensamos que capacitar a empleados es diferente a lo que hacemos en las universidades, la realidad es que está íntimamente relacionado, ¿verdad? Es que es un aprendizaje distinto, es aprendizaje en el trabajo, pero también es educación. Así que tal vez estos dos aspectos o teorías son las que están detrás de lo que hago en este curso y en otros también. La Universidad Interamericana tiene en su catálogo la definición de lo que es un curso en línea. Tal vez para propósitos de la presentación no hace falta que yo lea todo esto, pero el curso en línea que yo estoy utilizando como modelo, ¿verdad? Está basado en lo que la universidad define como un curso donde todos los materiales que están allí de antemano, antes de que comience el semestre, para que los estudiantes lo puedan accesar 24-7 desde donde se encuentran. No obstante, cuando comenzó la pandemia, pues, hubo que hacer algunos ajustes, ¿verdad? Tanto en los cursos que estaban presenciales como en los cursos en línea. Y ya verán cómo ese tiempo, que estoy usando también como marco de referencia, como muestra para los voy a presentar, pues, sirvió de una oportunidad, ¿verdad?, para ser creativos y entonces desarrollar algunas herramientas que no se habían desarrollado antes. La descripción del curso, quise colocarla allí para efectos de la audiencia que posteriormente estará viendo esta presentación tanto en inglés como en español, para efectos que tienen que estar aquí conmigo en el salón. Voy a leerla en español. Esta es la descripción directamente del catálogo de la Universidad Interamericana. Análisis de los conceptos fundamentales sobre la seguridad e higiene en el ambiente de trabajo. Incluye factores y peligros industriales y ambientales, sus efectos y su control. Interpretación de las leyes federales y estatales, además, de los estándares aplicables a la prevención y mitigación de riesgos que afectan la salud e higiene en el ambiente de trabajo. Identificación de la importancia de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en las actividades de salud y seguridad en el trabajo. Como ustedes podrán darse cuenta, es una descripción de un curso bastante amplia, pero como profesor o profesora que vaya a ofrecer el curso, esto es lo mínimo como lo que debe de cumplir. Así que yo les digo a mis estudiantes que es un curso que actualmente es distributivo prescrito para los estudiantes que están en el programa de gerencia de recursos humanos. Y yo les digo a los estudiantes que es un curso algo, es un curso regante. Yo como profesora así lo catalogo en comparación a otros cursos que son parte del programa. Así que desarrollar algunas herramientas interactivas y participativas para que el estudiante que está allí, pues no se aburra, no se duerma, como tal vez podemos estar nosotros a esta hora del día, haciendo la última presentación, es realmente un reto. Entonces, este curso que yo misma lo encontraba apuntando algo, pues fue que es reinventable para poderlo poner 100% en línea y para poder mantener a los estudiantes conectados al curso, ¿verdad? Así que realmente, pues, he tenido que ingeniarla para eso y creo que voy logrando el propósito. El título del curso este es parte de seguridad y viene en el ambiente laboral y también ha sido recodificado, ¿verdad? Es un curso a nivel 3.000, por lo tanto es un curso avanzado para los estudiantes que están en el programa de gerencia de recursos humanos. Y las prácticas que voy a presentar esta tarde corresponden a tres semestres diferentes, semestres donde el primero que fue dado fue a diciembre de 2020 fue el semestre de pandemia. O sea, ya luego, no un poquito recuperándonos, pero prácticamente, pues, estuvimos allí en los primeros dos semestres. Las tasas de retención estudiantil, pues, son las que estoy presentando aquí. El primer semestre, tal vez porque tenía pocos estudiantes, se redujeron el 100% de los estudiantes. El siguiente, el 90% y el tercer semestre que estoy presentando, como nuestra, el 96%. Siempre hay espacio para mejorar. Créanme que yo creo que aún en el 100% siempre hay espacio para mejorar. Voy a presentar una práctica correspondiente a cada semestre, ¿verdad? Y ustedes tal vez me pueden, me pueden buscar de acuerdo a, creo que tenían por aquí la tía TG, ¿verdad? De cómo clasifican lo que es una, una mejor práctica, ¿verdad? Y la de escoger a la luz de esa definición. A la primera le llamé situaciones de la vida real donde los estudiantes tenían que participar. Y entonces, ustedes juzgarán si esto es creativo o no. Yo pienso que también no es tan creativo, pero la realidad es que me funcionó con los estudiantes. En ese semestre de agosto a diciembre, yo le pedí a mis estudiantes que entraran a la página de los Centros para el Control de Enfermedades, los CDC. Y que, y les asigné a cada uno una industria diferente. Y entonces, ellos debían buscar cuáles eran las guías que los CDC habían establecido para esa industria, de modo que cuando los padronos fueran a abrir sus operaciones, cumpliesen con esas, con esas normas, para que el ambiente de trabajo fuese uno seguro para los empleados. Luego de que ellos miraban lo que estaban diciendo los CDC, ellos tenían que buscar en Puerto Rico una empresa que perteneciera a esa industria y tratar de, o visitarla, o por teléfono, o por internet, buscar de alguna manera cómo en realidad ese patrón estaba cumpliendo con estas guías. Y muchos de ellos, de hecho, lo que hicieron, y yo misma se lo sugerí, es que como eran estudiantes que trabajaban, que lo hicieran en su propio área de trabajo, ¿verdad? Así que les fue muy pertinente el trabajo. Aparte de que mirábamos diferentes industrias, también ellos sentían que estaban haciendo algo que les beneficiaba a ellos para asegurarse de que ellos mismos como empleados estaban seguros en su área laboral. Luego teníamos una sesión sincrónica a través de la plataforma Blackboard Learn, que es la que ha estado utilizando la Universidad Interamericana, para que ellos compartieran su experiencia. Todo eso era un trabajo que tenía diferentes criterios de evaluación y que tenía una puntuación en el curso. Por lo tanto, los estudiantes teníamos incentivos, ¿verdad?, para participar. Pero más que ese incentivo, pude ver el interés con el que lo hicieron. Y lo mucho que aprendimos, de hecho, pues mis exámenes no son hechos para dar el mismo examen todos los semestres, y ese semestre se hicieron preguntas de esas discusiones. Y fue muy bueno el proceso, porque ellos aprendieron, me lo demostraron a través de las presentaciones, del diálogo que se hizo de manera sincrónica, pero también a través del examen que luego tuvimos. Otra actividad que fue una experiencia de la vida real, ¿verdad?, y que tuvimos durante ese semestre, es que la oficina de OSHA en Puerto Rico, ¿verdad?, OSHA es la agencia que regula a los patronos en todo lo que tiene que ver con seguridad e higiene laboral. Pues la oficina de Puerto Rico, para esta agencia, que está bajo el Departamento de Recursos Humanos, proveyó unos seminarios en línea, eran buenísimos, ¿verdad?, sobre lo que estaba ocurriendo en ese momento, sobre cómo los patronos debían proceder, y yo pedí permiso para que mis estudiantes entraran a esos seminarios. Esos seminarios eran para patronos, pero me concedieron que mis estudiantes pudiesen conectarse en línea, y también lo hicimos, y luego también tuvimos discusiones sincrónicas sobre lo que se aprendió en esos seminarios. Yo pude, este semestre, pude mantener al 100% de mis estudiantes cuando estaban en pandemia, y ninguno se dio de baja, y eso fue buenísimo, ¿verdad?, tal vez ahí está el resultado positivo de esta buena práctica, ¿verdad?, en el desempeño de ellos y en la retención, por eso estoy presentando hoy en ese trabajo. Otra buena práctica que utilicé, ¿verdad?, y de nuevo, yo creo que no es buena porque yo lo diga, es buena porque es que lo haya evaluado de esa forma, y por los resultados que se ven en los estudiantes. En el semestre de agosto o diciembre del 2021, también incorporé el hacer cálculos, porque en este curso se habla de las pólizas que los patronos tienen que pagar al fondo del seguro del Estado, y que de hecho esas pólizas varían de año en año conforme a un manual que publica, ¿verdad?, esta corporación, y una fórmula que está incluso en el Internet para hacer los cálculos. También unos cálculos que se hacen para medir el costo de los accidentes laborales, que es algo de lo que pocas veces se habla, cuánto le cuesta a un patrón el que un empleado sea accidente. No solamente en términos del tiempo que ese empleado está fuera del teleempleo, sino también en términos del ambiente laboral que se genera. Los demás empleados se preocupan, se estresan y todo lo demás, y pues a nadie le gusta que alguien sea accidente, ¿verdad? Sí que hay muchísimos costos detrás de un accidente laboral que muchas veces no suelen, no son cosas que se hablan en todas partes porque es específico para los estudiantes que están en esta concentración, y de hecho para estudiantes del departamento que tengo que una colega conmigo, del departamento de Ciencias de la Salud, de la Enfermería, porque hay estudiantes que van y tornen a este curso como electiva, ya que es pertinente cuando hacen una concentración menor en supervisión para el área de enfermería. Así que ellos tuvieron que hacer aquí cálculos reales, con situaciones reales, ¿verdad? que el team sobre cuánto le costarían algunos accidentes laborales a los patronos, cuánto le costarían los seguros que los patronos tienen que pagar para al menos salvaguardarse un poco y para proveerle algunos beneficios a los empleados que se accidentan. Hicimos estos ejercicios a través de Whiteboard, una de las herramientas que se integran a Blackboard, así que nos conectábamos sincrónicamente y resolvíamos los ejercicios ahí en la pizarra electrónica y ellos me veían a mí, yo los veía a ellos y yo les daba la oportunidad de que ellos también escribiesen en la pizarra y era una manera de mantenernos vinculados a distancia y no sentir que estábamos en lugares diferentes, ¿verdad? Haciendo uso de la tecnología. Otra actividad durante este sementre es que OSHA también declaró un estándar de emergencia relacionado al COVID-19 que le aplicaba a todos los patronos en Estados Unidos y en Puerto Rico. Se dio una conferencia sobre ese estándar de emergencia que era algo que yo le explicaba a los estudiantes de manera teórica lo que es un estándar de emergencia y no sé qué, pero ese sementre ocurrió en la realidad que OSHA declaró un estándar de emergencia y entonces utilizamos eso que está ocurriendo en la vida real para conectar a los estudiantes, para que escucharan una conferencia sobre el tema y para que supieran en vivo lo que es un estándar de emergencia declarado por esta agencia federal. Así que, de alguna manera, ¿verdad? Dios quiera que nunca más no ocurra una experiencia como esta, pero en este curso en particular todo lo que estaba ocurriendo durante la pandemia a mí me sirvió para poderlo usar para revisar a los estudiantes y para conectarlos en el curso que era en línea. Otra que considero, ¿verdad?, una buena práctica y que si el internet me lo permite le voy a mostrar es que este curso comienza con una, vamos a decir, un relato histórico sobre cómo han evolucionado las leyes laborales con respecto a la seguridad y la higiene laboral. Y no sé la experiencia que tengan a los que están aquí en la sala y creo que también llegó estudiante, pero muchas veces cuando no somos del área de historia le tenemos como un foquito de verdad, la historia, lo teórico, como que no me agrada mucho y estos son estudiantes de empresas. Usted sabe que en empresas estamos a los currados de números. Pues esta parte teórica yo sabía que era un poco difícil para los estudiantes asimilales. Así que yo había estado buscando de qué manera yo les presento esto a los estudiantes que no les resulte incómodo. Y aunque en el internet hay muchísimos videos, en YouTube y demás, pero eran videos como de antiguos, algunos solamente blanco y negro, pues como que no me satisfacía del todo. Pues la vicepresidencia de la Universidad Interamericana nos estuvo dando un taller a profesores de la que nos matrimonamos en una academia que ellos desarrollaron para proveernos conocimiento y práctica desarrollando herramientas interactivas para los cursos en línea. Y en esa academia, o en ese, no recuerdo si se me entregó un año, de mentoría que nos dieron, aprendí a utilizar las herramientas RISE 360, que es muy buena, no se pueden desarrollar cursos completamente en línea, pero se pueden desarrollar también elementos que se pueden incorporar a la plataforma en línea como blanco. Pues allí yo desarrollé, a ver si por aquí puedo presentárselo, este es el curso, este es el curso, y aquí estoy presentando el teniente de a punto a diciembre del 2022, y tiene pues, tiene 12 módulos, pero el que quiero compartir con ustedes para ilustrar esta buena práctica es la cronología que preparé usando la herramienta RISE sobre cómo han evolucionado las leyes, los reglamentos y demás relacionados al tema de la seguridad y la higiene en el ambiente de trabajo. Entonces, comienza allí y pues siguiendo, ¿verdad?, las recomendaciones de quienes fueron los profesores, profesores de los profesores, train the trainers, pues, desarrollé esta, digamos que, este módulo que parte de ese otro módulo en Blackboard, donde aparece una introducción, unos objetivos, unas palabras claves, las definiciones básicas que se utilizan en el curso, pero lo que quiero destacar es cómo organicé la cronología que tanto trabajo me daba para que los estudiantes la estudiaran y para que los estudiantes se familiarizaran con esto de una manera amistosa, ¿verdad? Pues, entonces, comence con el siglo XIX, siglo XX, siglo XXI, destacando aquellos años más importantes donde hubo, pues, unos eventos muy significativos relacionados a la seguridad y la laboral y cree estos espacios donde yo le doy click sobre el signo de suma y aquí les coloco una pequeña implicación donde no haga mucho texto, ¿verdad?, sino que haga más ilustraciones y le coloco algunos, por ejemplo, en este caso, en este estado, que fueron dos empresarios los que iniciaron todo este movimiento para que se crearan mejores condiciones de trabajo para los empleados y como este curso es parte de un programa que está dentro del Departamento de Ciencias Empresariales, pues, ya ahí tenía, ¿verdad?, también una manera de conectar a los estudiantes con otros cursos que ellos toman en el Departamento. Así que, pues, ahí están las fotos de los dos empresarios y así sucesivamente fui en cada año donde hubo algo significativo buscando fotos que pudiera colocarlas para ilustrarles que esos eventos, por ejemplo, aquí cuando se le otorga la primera patente en Estados Unidos para trabajar la desigualdad, ahora ya esto está normal, pero en aquella época no lo era, 1868. Y así fue el estilo, entonces al final le escribo una pregunta reflexiva sobre el tema. Voy al siglo XX y hago lo mismo, ¿verdad?, destaco año, los años en que hubo eventos significativos donde fue, por ejemplo, el primer estado de Estados Unidos donde se aprobó una ley de compensación a los empleados, lo que nosotros acá conocemos como el fondo ahora, ¿verdad?, pues, fue en Wisconsin donde primero hubo una ley de ese tipo y le pongo fotos, usted sabe que los estudiantes, la generación de esta época, ¿verdad?, es muy visual y le pongo también enlaces para que a mí los que quieran profundizar más en el tema lo puedan hacer y todo esto, ¿verdad?, siguiendo el que yo era, en ese momento yo era estudiante, como profesora yo estaba aprendiendo a usar esta herramienta, así que esto pasó también por el divisor de quienes eran mis mentores, ¿verdad?, y que me evaluaron para decirme si estaba en el camino correcto y ellos me aprobaron finalmente lo que aparece ahí y así, pues, llegamos a 1996 pero yo, de verdad, lo interesante y todo, como dicen por ahí, ¿verdad?, las situaciones de crisis a veces nos retan a unos niveles insospechables pero siempre de las crisis salen cosas positivas y yo creo que aprendimos muchísimo. le muestro esto porque a muchas personas le he estado gracioso en el estudiantado esta foto allí de un perrito leyendo porque le digo a mis estudiantes que si quieren aprender más que aunque esta parte no es requisito le incluyo ahí un documento donde habla sobre todo del safety management para si ellos quieren profundizar un poco más. Entonces, llego hasta el siglo XXI y el siglo XXI en el que estamos nosotros y allí llego que de hecho pues ya puedo añadirle hasta hasta el XXIII y allí pues lo último que que menciono en aquel momento en aquel semestre es ese estándar de emergencia que había sido declarado por OSHA ¿verdad? la agencia encargada del VIH que se cumpla con la seguridad y tiene laboral Occupational Safety and Health Administration. al final de todo esto hay una pequeña prueba corta y los estudiantes aprobaron esa prueba corta con un 100% en su mayoría así que me parece a mí ¿verdad? que funcionó esta manera de presentar el material así que por eso lo presento también hoy aquí como una buena práctica. también yo creo que estas prácticas nos ayudan a que la educación sea más divertida e interesante para los estudiantes que es lo que yo creo que nos permite retenerlos en el salón de clase mantenerlos conectados y que ellos le vean pendiente a lo que estamos enseñando. Esa pregunta que tantas veces nosotros mismos nos hicimos cuando éramos estudiantes ¿para qué nos sirve esto? yo creo que en este curso y durante estos semestres que lo hemos ofrecido y que hemos estado bajo esta situación ¿verdad? o que estuvimos situación de pandemia pues pude lograr conectar la realidad que estábamos viviendo con el aprendizaje que ellos necesitaban llevarse como resultado del curso y por eso pues ustedes ven por aquí esta taza un poco de resumen de la tasa de redención que tuve en cada uno de esos semestres unas veces con más estudiantes y otras con menos ¿verdad? pero como lo vemos en los últimos dos semestres pues fueron grupos de 30 y de 23 que podían respectivamente y la tasa de redención estuvo en 90% o más que aquí están las referencias que utilicé para esta presentación y pues no sé si me queda poco o mucho tiempo pero me gustaría que si tienen alguna pregunta o algún comentario pues está hablando conmigo ¿no? 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 que vamos a Rosario por su presentación no estamos invitados por la sesión de preguntas que seguramente además los profesores pasaran el código de Fuega nuevamente para ayudar a hacer el enlace para la sesión antes de salir del salón o como lo pueden conversar y pueden acceder a la joven la presidenta la señora hace entonces seleccionan el plan correcto y el plan correcta le ponen la voz en anónima y los discos de los dos para que con el presidente se mueva gracias simplemente si si para la pregunta con un comentario con relación a que los estudiantes contestaron todas las preguntas y es que el tema que los estudiantes estaban interesados en el tema porque muchas personas que se tienen a los estudiantes como no están pendientes porque son dos pero lo que necesitaré es que la gente es que la gente la gente es que interesado y en eso no es el asunto que no es que no es interesado en el tema lo que es yo creo que sería bueno que los estudiantes que tenemos presente aunque son parte del estado si quieren participar y decir algo es bienvenido también Gracias. 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 Yo creo que en ese sentido, y como tengo colegas en la audiencia que estábamos en la presentación anterior, donde se hablaba de los cursos híbridos, la realidad es que el beneficio de lo híbrido es precisamente lo que el estudiante, el compañero nos acaba de decir, ¿verdad? Y en este caso también tengo que decir que con estos cursos muchas veces eran 100% en línea, de hecho que lo era, los estudios del primer semestre que cambiamos de lo presencial a lo híbrido, en cierta medida, por las excepciones que nos concedieron en aquel momento. Tengo que decir que muchas actividades eran voluntarias, o sea, por la modalidad de los cursos, porque yo no podía obligar al estudiante a conectarse a una hora, sin embargo lo que lograba era exactamente lo que están diciendo, que los estudiantes tuvieran el interés de que aunque no fuera obligatorio, se conectaban porque entendían la pertinencia y porque veían que le iban a obtener un aprendizaje que le era pertinente. Así que estoy completamente de acuerdo de que yo lo siento como profesora, me alegra mucho escuchar a los estudiantes que lo digan también, de que la interacción, sea presencial o sea en línea, es necesaria para mantener la retención de los estudiantes. Yo creo que los humanos necesitamos esa interacción, sea con el uso de la tecnología o sea en el ambiente presencial y la tecnología ha venido para quedarse. Yo creo que es la clave de esta conferencia y tenemos que seguirla utilizando. Gracias. 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 Gracias.